Muchísimas gracias, Don Carlucho, por el pase. Estoy aquí en La Habana porque la prensa oficialista califica de preocupante el hecho de que los jóvenes no están interesados en pertenecer a las filas del partido comemierdista, digo comunista, de Cuba. Ahí está el titular. Pero vamos a ver qué piensa la gente de esto. Usted, venga acá, tanqueta aleteadora. Qué linda, cuántos meses de embarazo tiene. Ay, mi amor. Usted, ¿qué opina de que la gente no quiere pertenecer al partido? ¿Más partido aquí? No. Así sí que no, o pídate de eso, o sea, hay mucha competencia. Además, ya yo estoy partido, o tú no te das cuenta, mírame. No, casi no se le nota mucho. Qué linda. Gracias. Mire, yo me refiero al partido comunista de Cuba. Ah, ese partido. No, mi corazón, esa gente del partido son los descarados. Se me ocupa a Dios. Mira, llevo más de 60 años sin poderme comprar ni un blumen, ni un jautador. Eso, eso es un abuso, mi amor. Y sí, 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 pero venga acá, 60 años, como que 60 años. ¿Qué edad tiene usted? Yo 40, pero es lo mismo. Por suerte, aunque tenga 40, yo voy como los cohetes, los de la NASA, en el conteo regresivo. Además, en el partido no aceptan a partidos como yo, a personas con mis preferencias sexuales, aunque yo me jamás a unos cuantos del partido, que yo sé que se hacen los machones. Ay, qué linda esta muñequita. Fuera de aquí, tanqueta despejadora. No lo puedo creer. Pero bueno, aquí tenemos un pequeñuelo, un pionerito de este país. Qué lindo. Miren el futuro del mañana. Dígame una cosa, cuando usted crezca, va a ser del Partido Comunista de Cuba. El único partido que a mí me interesa es el de Messi con Cristiano Ronaldo. Ay, sí, 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 pero yo estoy hablando del Partido Comunista, Comunista de Cuba, el Partido Político. Eh, a ver, periodista, ¿qué le dan a uno por ser del partido? ¿Le dan un pollo, aceite, carne, arroz, cigarros? No, no le dan nada. Lo único que dan es tremenda muela vizca y hacen reuniones de porquería y hablan porquería y dicen consignas de porquería. Yo no tengo tiempo para comer esa porquería. Ay, qué lindo. Es decir que usted no quiere pertenecer al Partido Comunista. No, periodista. Yo me voy a ir para la Yuma y voy a formar mi propio partido a favor de Donald Trump y Marco Rubio. Ay, qué lindo. Esto sí es un pionerito inteligente. Fuera de aquí, váyase para la Yuma a hacer su propio partido. No lo puedo creer, pero así es la vida. Ay, periodista. Ah, bueno. Me doy cuenta que estás hablando de cosas que a mí me competen. Sí, 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 a ti todo te compete. La mebotas mayor. No lo puedo creer. Bueno, yo lo que quiero es saber quién te paga a ti por hablar del Partido Comunista. ¿Quién te paga? Bueno, a mí no me paga nadie. Ya sabes, estoy aquí haciendo una entrevista y usted siempre se mete. Pero usted, dígame una cosa. ¿Pertenece al partido? Bueno, yo estoy aspirando, pero todavía no me ha dado el carnet. La revolución es lenta, pero aplastante. Además, yo no necesito estar en ningún partido para demostrar el amor que yo le tengo a la revolución. Y a los niños, cuando nazcan, le tatuaremos la insignia del PCC Comunista ahí, ahí en el bracito, para que sean del partido recién nacido. Ay, qué lindo. Pero no sé, ¿por qué no se tatúa usted mejor las nalgas? Sí, yo lo hubiera hecho, pero con mucho gusto. Pero, ah, mira, es que yo no tengo ni nada. Ay, sí, está... Pero nuestro gran comandante, la china Raúl Castro, sin nalgas, ha llegado a ser lo que ha querido ser. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Ay, qué lindo! ¡Fuera de aquí, chupa media! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, pero, pero! ¡No, no, no! ¡Fuera, no, no! ¡Fuera, en la barriga! No, 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 usted es un comunista lamebotas, no lo puedo creer, Carlucho, pero así es la vida. Mira, el Partido Comemiertista de Cuba, digo, Comunista de Cuba, está en vías de extinción. Porque los únicos que quedan son esos viejos dinosaurios. Y a ellos, lo único que les interesa es reprimir al pueblo y matarlos de hambre y robar. Reportó para ese nene, Univista TV. ¡Ay, alberto le túng!